a identificar a la persona que habla con nosotros en estos momentos, pero es la víctima del asalto a mano armada en el pasillo del hospital de Coronel Oviedo. Buenos días, ¿cómo te va? Sí, buenos días. Tratamos de sobrellevar la situación. Esto ocurrió el sábado a la tardecita noche ya. Contanos un poco, relatanos un poco qué es lo que te pasó y cómo fue. En realidad fue viernes, saliendo de la guardia. Fue viernes, así como usted mencionó, la misma hora, pero fue el día viernes. Correcto. Y usted salía de su guardia, es enfermera. Sí, yo estaba saliendo de la guardia, eran las 18 y 10 exactamente, porque era justo cuando yo estaba marcando mi hora de salida. Estaba con un compañero, mucha gente alrededor, porque eran el marcador de urgencias adultos, donde hay mucha transcurrencia de personas. Me sorprende por la parte de atrás. En realidad yo no me llegó a sacar el arma, pero siempre ellos están con cuchillo. Me sorprende la parte de atrás y me estironea el teléfono. Yo miro porque pensé que era broma, pensé que era algún compañero. Es que jamás se iba a imaginar uno con tanta gente alrededor a esa hora del... prácticamente tarde, cita noche. Yo miro yo y al mirar, era un muchacho alto, flaco, con capucha. Yo me asusté muy grande, empecé a gritar, corrió el muchacho. La gente se alarmó, pero ya nada se pudo hacer. Corrió por la parte del pasillo, saliendo en la otra entrada del hospital. Sería hacia donde se espera, hacia donde se sacan números, la parte del consultorio. Ya sale corriendo y yo salgo corriendo detrás del susto. Me dice el muchacho que estaba afuera, es un taxista el muchacho. Me dice que se fue corriendo por detrás de la cancha 12, que es un lugar oscuro, donde no hay transcurrencia de gente. Y ese es el momento, la pesadilla que yo viví, el susto que pasé y realmente no le deseo a nadie. Es muy triste la inseguridad que pasamos, porque ni en el lugar del trabajo ya podemos estar tranquilos. Más allá del valor que pueda llegar a tener tu aparato celular, ese despojo, el mal momento que te tocó vivir, sumado tal vez a que tengas archivos importantes y todo lo demás, ya se hace difícil, casi imposible de recuperar a estas alturas. Así mismo, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Realmente lo que yo más sentí es el contenido que llevaba adentro, porque tenía muchas cosas importantes. Tengo hijos y eran archivos realmente de mucho valor sentimental. El teléfono realmente no tiene casi nada de valor. Es una Redmi Note 8 que ahora prácticamente ya, en cuanto a valor monetario, es nada. Pero ese mal momento que uno vive, yo me quedé muy traumada. Realmente justo se estaba riendo acá mi marido por mí, porque yo ya veo todo el portón. Yo me quedé muy mal, sinceramente. Porque en el lugar donde uno tendría que estar tranquilo, en el lugar de trabajo, en la hora del día, es realmente lamentable. Es muy triste. Ahora, esta persona quien la asaltó, ¿tenía arma blanca en mano, señora? Y probablemente. Es más o menos lo que yo llegué a ver. Se veía más o menos la parte de la cintura, pero es que se fue corriendo. Y ya realmente mucho no pude identificar en la parte del rostro. Sería una persona joven, de mediana edad, muy adulta ya. ¿Qué sabes de eso? Sí, personas jóvenes, es un muchacho, muchachos jóvenes, flaco, alto. Es prácticamente la misma persona del que la gente se está quejando, porque hubo muchos, hay muchos tipos de robos en el hospital. O sea, ¿no son su primera víctima en el hospital? Claro que no. Enfrente de pediatría específicamente, tenemos de repente familiares que comentan, casi todos los días prácticamente son los robos que no se hace viral. Y la presencia de la policía en el lugar, evidentemente, no está causando ningún efecto en los ladrones. En realidad que todas las veces que hablamos con las autoridades, yo específicamente no me acerqué a las autoridades del hospital. Pero siempre comentan que se hacen notas tras notas y que no hay una respuesta. Es un solo policía lo que está en la caseta, que está al lado de la urgencia de adultos. Y es imposible que vea todo el hospital. El hospital tiene mucha entrada y salida. Alrededor sería hacia la morgue, hacia sala de partos, hacia la terapia, para la principal de la urgencia de adultos, hacia la pediatría. Realmente necesitamos varios policías para que en realidad nos resguarden, o sea, que nos resguarden. ¿Y es cierto que algunos ya están pensando en la posibilidad de contribuirse, pagar guardias privadas para tener en su sección? Así mismo. Justo estábamos hablando con los compañeros porque yo me quedé realmente con mucho miedo y les estoy avisando en los grupos como yo pueda para que se cuiden. Porque motos full se están robando enfrente de pediatría, de los pobres familiares que vienen, que tienen pacientes internados, que es su única movilidad. Y a mí me duele muchísimo lo que está pasando realmente. Es muy triste. O también venimos escuchando de la alternativa de tener que pagar para la instalación de cámaras de circuito cerrado de seguridad. En ese pasillo donde te despojaron de tu aparato celular, ¿no se cuenta con circuito cerrado? En realidad yo, hoy vuelvo al hospital y voy a ver si realmente no me llegué a acercar, más que me quedé luego muy mal. Te estoy sincera, no llegué a averiguar sobre el tema. Pero pasa que al pedo son las cámaras, las cámaras ya no te resuelven nada. No, para nada. De todas formas, imagínate, estás trabajando, cumpliendo un rol, un servicio público y tener que colaborar otra vez para que tenga seguridad es un poco incómodo, me supongo. Así mismo. Es que a mí me preocupa ahora también los compañeros. Hay muchos pasillos muy ocultos en el hospital, donde sí o sí tenemos que movilizar a las horas de la noche, en las horas de la madrugada. Están los compañeros del laboratorio, por ejemplo. Hablando del tema, nomás quiero aprovechar. Ellos, en el lugar donde está el laboratorio, últimamente es un lugar muy oculto. Se mudó. Donde no hay transcurrencia de personas en horas de la noche. Ellos de la madrugada y todo, tienen que estar movilizándose por las urgencias. Están la gente de sala de parto, que tienen que llevar a sus pacientes a sala de maternidad, por el pasillo oscuro. Ahí realmente una odisea, es todo un tema. Si a mí me hicieron eso a esa hora del día, con toda la gente que había, con el compañero al lado, imagínense lo otro. La zona del laboratorio sigue funcionando en el fondo del hospital, como se dice, cruzando todos los pasillos, cruzando la morgue y en un segundo piso, creo que. Así mismo, ese es el nuevo local del laboratorio. Sí, sí, sí. En el fondo mismo. En el fondo mismo. Y como le estoy mencionando, todos los compañeros estamos expuestos. Y cualquier hora. Ajá. O sea, tampoco es garantía que estés cumpliendo labores a plena luz del día. Te asaltan, te aprietan de día, de tarde, de noche, en la madrugada, en cualquier horario. Y eso es lo que yo ahora, le puedo asegurar que es así por lo que yo ha acontecido. Yo no puedo decirme, ay, con el compañero a marcar y, ah, no, nadie me va a hacer nada. No puedo decir eso. O estoy por la mañana, ah, no voy a tener miedo. Es lo mismo, pasa lo mismo. Es que ellos ya saben que como no hay policía por los pasillos, que no hay seguridad, yo calculo que ya tipo piensan que pueden hacer lo que quieran. Y es así. ¿Y qué dicen de esto los directores? Tanto el del hospital regional o la directora de la quinta región. ¿Están en conocimiento? ¿Se convocó alguna reunión que les hicieron saber a ustedes, como víctima en tu caso? Y ahora con los jefes estamos viviendo para encontrar una solución. Porque ya estoy sincera. Yo todavía no me acerqué a ellos para decir que ellos no van a hacer nada. Pero ¿te llamaron en algún momento? ¿Se solidarizaron contigo o hasta ahora todavía nada? No, eso no ha pasado aún. Solo los compañeros que se preocuparon por mí y me dieron su apoyo. Y agradezco mucho por ese detalle. Nosotros te agradecemos mucho tu valentía por contar. Esto no es fácil revivir, rememorar. Y creo que de alguna forma tu testimonio sirve para revelar la gravedad de la situación que se vive en materia de seguridad. No solamente en la ciudad, sino que en un lugar donde aparentemente no tendría que haber este tipo de situación. Que es un hospital, en este caso el hospital regional de Coronel Oviedo. Mucha fuerza a reponerse y hay que seguir trabajando. ¿Qué le vamos a hacer? Así mismo. Y gracias a usted también, porque mediante eso, para que la gente vea, para que escuche y se cuide un poco. Eso es lo importante en estos momentos. Y gracias a usted por el apoyo y la oportunidad. Gracias. Gracias.